Empece a filmar, ya se va a tirar para ti, dale vamos, estamos filmando ya, dale maricón A morir ahora, si te tenés la bala, va afuera, y si morí te ve, no sé Pará, quense ahí todo el equipo, metete ahí, dale, metete vos también, dale, vengan, vengan, todos Saluta la cámara, saluta la cámara, está bautoso, así están todos, vamos arriba, escuche No, no, a este, el de rojo, ponelo ahí en el medio, lo matan a todos, a este, a este hay que darle No, está filmando, dale, vayan, vamos, dale puto de mierda, Ivander, casi mataste a aquel, Ivander No, 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 no apunte, no apunte, la concha de tu madre, no apunte La putísima madre, guacho puto de mierda, no apunte, no te agarra esa costumbre Si te pegas, a terminar las balas, si te pegas, seguí Si te pegas, seguí, a mí me voy, me cagaron de acá, voy aquí ¿Quieres jugar uno solo cabeza? ¿Solo cabeza? Ah, solo cabeza, por favor, y no vale con la culata ¡Eh, gurises! Van a jugar solo cabeza Si te pegas la cabeza, te huele Solamente cabeza Ah, ¿qué querés? ¿Pagma? Y bueno, está bueno Y está bueno, si está bueno, voy a tirar la cabeza ¡Ah, está, está! ¡Vamos arriba, eh! ¡Cabeza! ¡Mira, que están, te está esperando! ¡Vamos, pero estoy de otra vez! No, 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 dejá que se pongan algo vos, Ivander ¡No, no, 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 no! Esteban tiene 6 nomás Ah, tenés pultas Bueno, hagan las cosas bien Yo tengo una pista acá Y bueno, la próxima traga los 4 ahí Dejá a matir a alguno ahí, ¿no? No, no, esa bandera ahí no, siempre la agarran en ella Métela y ponela No, está bien, ahí está ahí No, no, que le vas a pegar a Kelly, le vas a pegar a Kelly, igual de él Arriba el árbol No, 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 vamos a ver a matarnos A matarnos la cabeza Vamos a sacarnos de esto y de los sacos La bandera ahí no Métela, la del otro al último